Siempre se contempla que si va a haber una mayor afluencia de vehículos, pues tendrá que tener una repercusión, es decir, las personas que han estado viniendo a atenderse, pues tendrán regresos prolongados a su lugar de origen. Entonces, pues sí, esperamos que, pero va a ser una, seguramente unas dos o tres semanas el tema de que haya estas filas, pues no son de pánico, sino que son de deseos de ir a hacer sus compras, de la gente que viene también de Nuevo León y todo, pero luego eso tendrá que volver a la normal. Pues sí, si hay un impacto, porque estas dos o tres semanas seguramente se verá disminuido el ingreso en lo que son los consultorios, ya sea dentales o en las instituciones de salud privadas. Entonces, es difícil darte una cantidad, sería muy aventurado y poco serio de mi parte hablarte de un monto, pero pues obviamente tendría que haber algún impacto. Hay personas que como quiera acudirán, ¿por qué? Porque sus condiciones de salud es un tratamiento y deben de hacerlo, pero quien no seguramente pues lo va a posponer un poquito a no tener esas filas de que no sabemos si sean de cuatro horas o de dos horas o de... No sabemos, es aventurado comentar. ¿Y los servicios que más reciben o...? En el tema de turismo médico es la parte dental, la parte estética, eso es lo primordial, aunque también tenemos ya el tema de todo lo que son las afecciones de traumatología, como son rodillas, caderas, etc. Gracias. Gracias.